¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Ship. Monosílaba. Ship. Sin acentuación. Ship. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Ship. A continuación, un ejemplo en una oración. El barco está en el mar. The ship is at sea. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas. Si te ha gustado este video, ¡gracias! большario función de Matanxalina en Español Nivel Básico 1, arriba del paino Básico 1, middle mother 6, y arriba con sus再見idades a posibles nathos. Y arriba con la altaтовita.